Saludos a todos de nuevo, mi nombre es Jesús Barón Cruz y en este capítulo de diseño vectorial con Illustrator aprenderemos a generar textos biselados con múltiples niveles de color utilizando el efecto de desplazamiento y la conversión de formas a garabatos para obtener un aspecto regular más natural y más interesante así que vamos a empezar generando un nuevo entorno de trabajo archivo nuevo yo voy a utilizar estas dimensiones vosotros ajustarlas como necesitéis pulsamos en ok para confirmar herramienta de texto pulsamos botón izquierdo al ratón y escribimos cualquier cosa que se nos ocurra yo voy a utilizar aroma digital pero podéis escribir cualquier otra cosa a continuación vamos a modificar las características del texto ya sabéis que podemos seleccionarlo y con los accesos rápidos de la parte superior modificar el tipo de fuente también el tamaño la separación entre líneas en este caso vamos a dejarlo en automático también podemos modificar el tamaño del texto separación entre caracteres etc etc en mi caso voy a dejar estos valores voy a ajustar las dimensiones pero lo voy a hacer con la herramienta de selección así que pulsamos mantenemos pulsada la tecla mayúscula del lado izquierdo del teclado mientras pulsamos con el botón izquierdo el ratón y arrastramos en las esquinas para expandir ese texto para aumentar la escala fijaros que todavía me ha quedado demasiado separada una línea de otra así que volvemos a carácter voy a ajustar de forma manual esa separación vamos a probar con 48 como veis 72 así que más o menos necesitaremos unos 150 así perfecto volvemos a colocar y ya podemos transformar este conjunto de texto en un conjunto de formas lo vamos a hacer desde objeto expandir pulsamos en ok para confirmar realizamos un duplicado manteniendo pulsada la tecla del lado izquierdo del teclado pulsamos botón izquierdo al ratón arrastramos y soltamos conservamos ese elemento vamos a hacer otro duplicado más mantenemos pulsada la tecla pulsamos arrastramos y soltamos seleccionamos el conjunto original y vamos a aplicar el efecto trazado desplazamiento vamos a empezar pulsando en previsualizar y vamos a darle un valor un poco más alto por ejemplo 20 píxel cambiamos a biseladas así está bien pulsamos en ok para confirmar a continuación objeto expandir apariencia podemos aplicar unificar como veis con unificar obtendríamos un conjunto global de todas esas siluetas en una forma única también podemos dejar las formas separadas como están actualmente lo que sí voy a hacer es modificar el color de relleno vamos a darle este rojo y a continuación desde el panel de la paleta vamos a reducir la luminancia para aplicar un tono ligeramente más oscuro ajustamos el duplicado que habíamos realizado vamos a colocarlo más o menos en esta posición aplicamos el efecto trazado desplazamiento previsualizar vamos a cambiar a biseladas pulsamos en ok nuevamente en expandir apariencia y ajustamos el relleno al rojo que teníamos anteriormente ahí tenemos el resultado y vamos a completar con ese conjunto de texto inicial en este caso vamos a aplicar una transformación muy sutil efecto trazado desplazamiento pulsamos en previsualizar y vamos a probar por ejemplo con un valor de 2 o 3 píxel ajustamos a biseladas pulsamos en ok objeto expandir apariencia y modificamos ese color de relleno vamos a usar por ejemplo este de aquí lo siguiente que podemos hacer es desplazar los conjuntos para obtener una perspectiva de mayor profundidad por ejemplo podemos seleccionar el que está más próximo a nosotros y utilizar las flechas del teclado para desplazarlo hacia la derecha y hacia la parte inferior como veis también podemos hacerlo con el central así perfecto y lo último que vamos a hacer es generar un duplicado para crear un efecto de trazado irregular así que mantenemos pulsada la tecla al del lado izquierdo del teclado pulsamos botón izquierdo del ratón y arrastramos para duplicar a continuación aplicamos efecto estilizar garabatear vamos a seleccionar infantil y vamos a cambiar el ángulo a la parte superior vamos a reducir también esa variación más o menos así está bien ajustamos un poco el resto de parámetros más o menos así pulsamos en ok para confirmar a continuación objeto expandir apariencia para obtener este conjunto de trazados que vamos a colocar aquí encima y lo último que tenemos que hacer es aplicar cualquier tipo de pincel que nos ofrezca esa apariencia irregular aunque ya obtenemos un aspecto interesante vamos a intentar conseguir algo más de intensidad así que vamos a habilitar el panel de pinceles pulsamos en el micro menú abrir biblioteca de pinceles y vamos a seleccionar cualquiera de estos por ejemplo artístico caligráfico nos desplazamos por esas bibliotecas a través de las flechas de la parte inferior del panel y aquí tenemos diferentes opciones como veis artístico color diluido en este caso como tiene transparencia no va a quedar demasiado bien también depende del tipo de efecto que queramos obtener vamos a saltar a lápiz tiza carboncillo aquí ya obtenemos resultados que nos pueden interesar un poco más fijaros cómo queda podemos modificar también el color aunque el resultado de por sí es bastante interesante ahí tenemos un ajuste un poco más fino podemos incrementar el grosor para obtener una apariencia más intensa ahí lo tenéis y también podríamos modificar el modo de fusión para combinarlo de formas diferentes con las letras de fondo podemos cambiar desde ese panel de transparencia a multiplicar como veis en este caso hacemos una especie de filtrado de la letra también podemos utilizar aclarar superponer etcétera etcétera lo dejo en vuestra mano y para terminar podríamos añadir un fondo un poco más interesante voy a cambiar el valor del trazado en este caso había seleccionado las letras voy a dejar por ahora ese modo normal también podéis revisar diferentes tipos de pinceles de esas librerías nos vamos al panel de capas bloqueamos la actual generamos una nueva pulsando en la hojita herramienta rectángulo pulsamos botón izquierdo del ratón y arrastramos hasta la esquina inferior derecha a continuación vamos a desactivar el trazado y vamos a rellenar con un degradado antes de nada aplicamos un relleno de base nos vamos al panel de degradado degradado de tipo radial pulsamos en el manejador de la izquierda nos vamos a ir a muestras y vamos a aplicar por ejemplo que este azul un poco más clarito para ese centro vamos a probar con este en el manejador de la derecha uno con intensidad un poco más oscura podemos utilizar también la paleta para ajustar voy a cambiar al modo hsb para quitar intensidad a ese color así perfecto y para terminar vamos a utilizar la herramienta de degradado para desplazar un poco más esa viñeta para obtener un efecto más útil arrastramos la capa hacia la parte inferior y ahí tenemos el conjunto de texto que como veis ahora destaca mucho más y ahí lo tenéis esto es todo por hoy saludos a todos y hasta la próxima y Gracias.